You want to make the DJ Chello? DJ Chello? DJ Chello? Naciste para mi Contigo he de morir Naciste para mi Yeah, yeah, yeah Que bonito amanece el día Dispertando, pensando en ti Son tus modos que traen alegría Es tu cuerpo, me hace enloquecer Esos labios con que tú me besas Dicen cosas que me hacen feliz Son tus ojos con que tú me miras Que no aguanto tanto sonreír Naciste para mi No hay nadie más feliz Contigo he de morir Naciste para mi Naciste para mi No hay nadie más feliz Contigo he de morir Naciste para mi Naciste para mi Siento que ya no puedo más Siento que ya no puedo más Quisiera que regresaras Para yo ya descansar Tus retras, tus retratos lo tiré Tus cartas las quemé Y no me puedo olvidar Tus retras, tus retras, tus retras, tus retras, tus retras Tu recuerdo es mi dolor Siento que ya no puedo más Mi corazón va a fallar Busco un remedio de amor Un remedio de amor Para sería feliz Busco un remedio de amor Un remedio de amor Para aliviarme de ti Sus retras, tus retras, tus retras, tus retras Tus retras lo tiré Tus cartas las quemé Y no me puedo olvidar Tu recuerdo es mi dolor Siento que ya no puedo más Mi corazón va a fallar Mira lo que me has dado Una vida de placer Me has dado felicidad En ti no existe maldad Contigo siempre yo estaré Dicen que eres bonita Eso sí, ya lo sé Y más bonito es tu modo de amarme Quiero que sepas de una vez Nadie más Me ha llegado al corazón Como tú Nadie más Me ha enseñado cómo amar Como tú Y no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Como tú Me acuerdo bailando yo contigo Tu belleza relumbraba Con tus ojos me hablabas En las vueltas me besabas Me nombraba una canción enamorada En tus brazos me apretabas La canción no se acababa En mi mente te cantaba En mi mente te cantaba Te quiero siempre Tú y yo toda la vida Bailaremos noche y día Nuestra canción tan conocida Nuestra canción tan conocida ¿Qué mala sangre tienes? ¿Qué mala sangre tienes? ¿Qué mala sangre tienes? No juegues No juegues más conmigo No juegues más conmigo Porque en la vida Todo tiene su castigo Ayer fue la primera vez Que lloré, todo el tiempo me miran sonriendo contigo mujer Dijo, que no estás conmigo mi amor Que oscuro se mira mi vida sin ti mujer Que puedo hacer para que vuelvas conmigo Que puedo hacer, no quiero perder mi nido Que puedo hacer para darle luz a mi vida otra vez Que puedo hacer Tengo tiempo de no verla, pero nunca me he olvidado de su amor Por mi culpa se me fue y nunca la he encontrado, oh mi Dios Será ella sentada allí en aquel rincón O será tanto que la quiero, que no más es una ilusión Tiene su pelo y su figura y recuerdo cuando me enamoré Quiero decirle que me perdone que no soy el mismo de ayer Será ella sentada allí en aquel rincón O será tanto que la extraño, que no más es una ilusión Perdóname, 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 lo eres seria Perdóname, 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 lo eres seria Perdóname Esta vez te entrego todo mi calor Esta vez tú solo lo tendrás Si piensas tú como pienso yo Sé que podamos amar Esta vez te entrego todo el corazón Esta vez tú pronto lo amarás Si piensas tú lo que pienso yo Nunca los iremos a dejar Me quieres tú y te quiero yo Nunca lo vayas a olvidar Si te mueres tú y me muero yo Al cielo los iremos a gozar Esta vez te entrego todo mi calor Esta vez tú solo lo tendrás Si piensas tú como pienso yo Sé que podamos amar Esta vez te entrego todo el corazón Esta vez tú pronto lo amarás Si piensas tú lo que pienso yo Nunca los iremos a dejar Me quieres tú y te quiero yo Nunca lo vayas a olvidar Si te mueres tú y me muero yo Al cielo los iremos a gozar Me quieres tú y me muero yo Me quieres tú y te quiero yo Al cielo los iremos a gozar Al cielo los iremos a gozar Al cielo los iremos a gozar Gracias.